Pero he viajado a mi mundo y ya no recuerdo para qué. Tengo que ir al mundo paralelo otra vez para ir a los templos. A ver, problema. Uy, la montaña está nevada en el mundo paralelo. Cosa. Los templos, ahora sí que puedo ir en el orden que quiera. Estoy mirando el mapa. Está dividido en zonas. Eso quiere decir que cada zona en blanco va a ser un teletransporte. Una zona para cambiar entre mundo real y mundo paralelo. Lo que quiere decir, el teletransporte de mi casa es toda la zona central. Lo que es el lago. El lago no. El pantano, creo que era un pantano. Aquí abajo, si puedo hacer zoom. Esto de aquí es la misma zona que el teletransporte de mi casa. Uy, los teletransportes salen marcados también. Salen de multicolor. Pero tendré que ir para allá. No me apetece una cosa espectacular. Pero el primer templo voy a intentar recordar. El primer templo de Lean to the Past era el templo de los monos. Que estaba aquí. Mundo paralelo. Ahí hay un templo. Guau. ¿Se da el templo de los monos otra vez? Aunque no se llamaba templo de los monos. Pero el templo de los monos. Porque debería ir para allá. Pero no voy a hacer hoy el primer templo del mundo paralelo. Suponía que no me iba a dar tiempo. Pero ya que he visto la cosa más descarada del mundo. ¿Qué es esto? Guau. ¿Eso es un jefe? Es un Octorrock. Mapa. Estoy mirando el mapa. No gusta esto a mí. ¿Eso es un minijuego? Oh, Dios. Ya sé lo que es. Pero voy a ir al bosque. En el mundo paralelo. Antes de terminar hoy. Porque eso va a ser... Creo que en algún taller lo pusieron. Oye, viejo. Vete a tu casa. En serio. No hace falta que me guardes el portal. Ya lo defiendo yo. Vamos al mundo paralelo. ¿Se puede pasar la animación? Aunque es más corta. No, mierda. Se me ha olvidado salir de la pared. Fíjate qué cosas. No, el viejo sigue ahí. Por si hace falta comprobarlo. Voy al bosque maligno. Bosque, claro, del bosque. Donde estaba el chiquillo de la flauta en Link to the Pass. Perdido. Y voy a ignorar a todas las autoridades estas del clan de los cerdos. Porque no me caen bien. ¿Tenéis que pegarme? Dios, es que me quitan dos corazones. Necesito mejor armadura. Ahí había una cosa de coger. Había un corazón de monstruo que me perdió. Bueno, no pasa nada. Vamos al bosque en plan maligno. Bienvenidos al octoestadio. Si le das a un cangrejo, las vasijas reaparecerán. Si le das a tres vasijas seguidas, un pájaro saldrá volando. Si consigues cien rupias o más, te darán un regalo increíble. ¿De qué están hablando? A ver, esto se veía en los trailers, que era como una cosa un poco por, que sí, que es béisbol. Estos son americanos, tienen que serlo. Tiene, juegan al béisbol. El béisbol es el deporte nacional. Aunque en Japón también es el deporte nacional, creo. Si golpeas a tres vasijas seguidas, un pájaro saldrá volando. Si le das, te llevarás veinte rupias más. Qué bien, es un minijuego. Si crees que puedes devolver... ¿Está hablando un Octorock? Si crees que puedes devolver mis lanzamientos adelante. Es el lanzapelotas automático, santo Dios. Octavio. Tú eres el hermano de Pokéi. Tú eres el hermano de Pokéi. A mí, no me engañas. ¿Qué haces aquí? Vuelve a tu juego. Estúpido, hermano. El hermano de Pokéi, la verdad es que no tenía nada malo, pero... ¿Qué haces aquí? ¡Hola, chaval! Este es el Octo Estadio. Son 50 rupias por partido. Vamos a batear un poco. ¡Qué estafadores! Me están aquí montando una trama piramidal. Pero bueno. Vamos a batear, supongo. ¡Ah, pues el desafío de 30 bolas! Vale. Y además, tiene bate de baseball esto. Vale, ¿cómo se maneja? Alguien me lo podría haber explicado. Uy, casi. Esto no es un bate, esto es un palo. Vale, ¿cómo se controla? Yo estoy... Cambia la postura. Va... Ah, ah, entiendo. Con el... Uh, mira cómo se menea. Uh, eso brilla. Me dice que lo maneje para arriba y para abajo, pero claro, como a punto. Darle en cierto... Esto es totalmente al azar. No voy a sacar beneficios ni de coña. ¿Le puedo pegar al pitcher? ¿Le puedo tirar al lanzador? Casualidad, pero ni de coña con 30 bolas voy a sacar 50 rupias. Me están estafando. Tendría que ir a por la super... Tendría que ir a por la super jarrón ese de ahí. Y si le daba 3... Uh, vale. Lo del pájaro ha sido totalmente... Esto yo creo que es casualidad. Esto está mañao. Oh, pues sí, le he dado al super jarrón ese. Pero es que siempre le estoy dando por la derecha. ¿Le tengo que dar más tarde a lo mejor? Es por tiempo. ¿Le tengo que dar más tarde para irme a la izquierda? ¿Cuántas? He sacado 41 rupias. O sea, he perdido rupias. No controlo. No controlo. Me han estafado. He perdido 10 rupias. 9 rupias, coño. También puedo hacer esto. Mira qué skill. Bien, se acabó. Vean dos cuantas rupias he conseguido. Ni más ni menos que 41 rupias. ¿Quieres seguir? Joder, tío. Estoy perdiendo la pasta. Pero es que quiero recuperar mi inversión. Algún día conseguiré batear. Mira a mi mamá. Algún día llegaré a la liga profesional. Por el desafío de 30 bolas. Si me das alguna más, pues tampoco pasa nada. Voy a intentar ir por la de... Se supone que cuando le doy a 3 seguidas... Me sale un pájaro. El pájaro son 20 rupias. Creo que debería apuntar al pájaro. Creo que le doy automático. Simplemente con darle al bate. Porque no... Dudo mucho que lo haya tirado bien. Puede ser, pero hubiera sido mucha casualidad. Vale, si consigo darle a 3 jarrones seguidos... Es que lo del tiempo es raro. No calculo bien esto. Vale, una pregunta. Ajá. Ajá. Ah. Vaya. Creo que he descubierto el misterio de la evolución humana. Mierda. ¿Cómo he podido fallar? Eso no lo sabía. Pero lo volveré a intentar. Vamos. ¿Sabes qué quieres? Darle a un enemigo respaunea los jarrones. Había olvidado ese concepto. Me cago en todo lo que... Tenía para otro pollo. Podemos haber recuperado el dinero esta vez. Pero no estoy sacando nada en claro. A ver si lo adivino. 100 monedas es igual a algo especial. Rupias. Monedas, rupias, anillos... Lo mismo da. Manzanas. Bien, se acabó. Veamos cuántas rupias ni más. Nímero que 55. Has batiado tu récord. Felicidades. Nos está saliendo... Ya no nos sales rentable, así que veste a tu casa. Que aún sacamos dinero de haberte estafado aquí. Vale. No comprendo que haya un campo de béisbol... No puedo fusionarme con la puerta. Que haya un campo de béisbol aquí. Eventualmente puede que vuelva. Pero es el típico minijuego del que jamás conseguiré sacar beneficios. Así que aquí os dejo. Mira, os voy a quitar la publicidad, que lo sepáis. Me gusta muy poco la gente que hace negocios en mi barrio. Aunque no sea mi barrio, pero como si lo fuera. Mira, puedo viajar aquí... Tengo una salida de metro súper cerca. O sea, que no. Os voy a intentar bombardear el negocio lo que pueda. Figurada y literalmente. Así que corten por culo. Pues... Bien. Pensaba que habría... Podría descubrir algo del misterio del chiquillo perdido. Pero no. No hay forma. Han enterrado el cadáver y han construido un campo de béisbol. Encima. Ahora tengo que pedirle permisos al ayuntamiento. Para que poder cavar aquí dentro y poder cerrar un día el campo de béisbol. Y... Aquí hay un... Aquí hay un teletransporte a mundos paralelos. Y no me van a dar permiso porque, claro, soy de otro barrio y el ayuntamiento de aquí no me conocen. Pero voy a viajar a mundos paralelos. Para conseguir probablemente una pieza de corazón. Y no. Tengo lo que necesito. Maldita sea. Aunque... Esto es definitivamente igual que una pieza de corazón que había en... ¿Por qué tienen que ser todo pruebas? Poner una cueva y una pieza delante mío. Es más fácil. Es mejor. ¡Ajam! Ya lo tengo. Coge un cuco y salta. Y con el incolado a la tapista se ha acabado. El tesoro está pidiendo gritos que lo saquen. Gracias por decírmelo. Vámonos, cuco. No es tan fácil. Espérate un momento. Voy a coger otro ángulo en la vida. No saco nada en claro. Vamos, chicos. A por las 100 rupias. Necesitaría ver en tres dimensiones para esto y no puedo. Si ni hay que ocurrir. Tengo un número ilimitado de cucos, pero siempre puedo salir y volver a entrar. Tenía que estar en altura. Lo estaba suponiendo. Lo toma por culo el cuco. Y tú también. Me ha faltado un pelo. Vamos pa'lante. Quiero esa rupia. Cien rupias. Ya mereció la pena. El resto... El resto están un poco fuera de mi camino. Así que que les den. Y toma. Oh, oh. Pregunta. Dentro de un edificio. ¿Puedo enfadar a los cucos? A ver. Es un experimento científico. No lo tengáis en cuenta. Wow. Hay que pegarles mil veces. O a lo mejor no se puede. A lo mejor no puedo enfadar a los cucos dentro de un edificio. Pues ya está. Venganza. ¿Cómo de rápido puedo darle a esto? ¡Wow! Vale. El poder de la espada maestra no es que sea... No es que sea más fuerte. Es que tiene ataque rápido. ¡Santo Dios! No recordaba que se le podía dar tan rápido a esto. Bueno. Suficiente. No se van a revelar. Pero por si acaso. Tenía que... Tenía que investigar. Pues fenomenal. A tirar piedras a la gente por ahí. No me sale. Pues... ¿Cómo? Hay dos viajes. ¿Cuántas ranuras han aparecido? Pensaba que iban a ser un poco más raras. Pero las hay a patas. Y esto me sirve para... Investigando... Para ir por aquí definitivamente no. Bueno. Voy a poner la bomba. Que debería haber puesto hace tiempo. Y no la he puesto. Y esto no es una bomba lo que necesita. ¿Martillo tal vez? ¿No? No sé. ¿Para qué me sirve esto? Tengo que ir a por el de las abejas también. Lo sé. Pero es que hay muchas cosas que hacer. De repente el juego se acaba de abrir. Ahora puedo viajar entre dimensiones. Y liar la parda de formas que antes no podía. Así que estoy golismeando nada más. Para el lado contrario. Puedo cambiar de zona. Tiene que haber... Oh, puedo pasar por la piedra. ¡Joder, macho! Esto es mucho. Esto es muy lejos. Estoy muy lejos de mi casa y ahora mismo no... Estoy echando de menos mi casa. ¿Para qué me sirve esto? Para pasar por la piedra esta que no puedo pasar. Y ya. Pues no merece tanto la pena. A ver. Aquí había un viaje rápido en el juego original. Y aquí hay una cosa misteriosa de estas. Aquí. Los pilares son viajes. Los pilares son cambios de dimensión. Detrás de todos los pilares va a haber un cambio dimensional. Vale. O sea que en el bosque hay un cambio dimensional ahí súper descarado y todo eso. Vale. Bueno. Voy al pueblo. Voy a Kakariko. Y voy a entregarle... Creo... Oye. Es un pequeño spoil. No, no. Bueno, da igual, no. Pero me gustaría a lo mejor... Entregar... Rescatar al sabio... A la chiquilla del pelo azul. A lo mejor rescatarla a la última. Solamente porque sí. Porque me gusta más cuando la escoba viene y no me interrumpe mucho y no me dice nada. Porque es una escoba. Y no está la tía encima echándose flores de ahí, madre mía, lo mucho que me molesto en venir en la escoba, que la escoba viene sola. O sea que si no rescato a la tía esa del pelo azul, tampoco se pierde nada, ¿no? ¿La podemos dejar secuestrada? ¿Seis sabios? Casi igual que siete sabios, ¿no? Tampoco podía aportar mucho a lo de liberarme. ¿Dónde estaba el tío de las abejas? Nunca consigo encontrar su casa. Aquí. Tolmedio. Y tengo un minimapa que me lo pone y nunca lo miro. A ver, tengo otra abeja, creo. ¿Es especial? Es una abeja de universos paralelos. Podemos desatar una plaga que te cagas. Vaya, has vuelto a cazar una abeja para mí. Mira qué bonita es. Aquí tienes tu recompensa. No, es una abeja normal. Me lo estaba oliendo, pero tenía que intentarlo. Te doy la gracia zumbando. Has conseguido que esté un poco más cerca de mi sueño. Que es llenar la casa de abejas, me parece, vale. Pues... Mira qué bien. Bueno. A ver. Hasta aquí he hecho absolutamente nada. Por cierto, ¿sabes que hay una tía muy parecida a ti que no hace más que liar la parda? ¿Dónde te has metido, Link? ¿Qué le habrá pasado? No, no le ha pasado nada a tu niño. Nada en absoluto. Está todo bien. No lo han matado. Y por cierto, por detrás de la casa de los herreros siempre hay un camino para ir. El cual nunca he encontrado cómo ir. Quieto para investigaciones paralelas. Tú, jefe, no me lo tengas en cuenta. Pero voy a meterme en las paredes. No puedo. ¿Escondes algo? Link, no hay forma de encontrar a Uri. He salido con los demás a buscarlo, pero no hemos podido encontrarlo por ninguna parte. ¿Y si es algún monstruo? No, no puede ser, ¿verdad que no? O universos paralelos. Aquí seguro que ha podido viajar entre universos de alguna forma. ¡Dime que no hay de qué preocuparse! Está muerto. O sea que preocuparse es inútil. ¿Te vale esa explicación? Eh, perdón. Por cierto, Link, oye, ¿de dónde has sacado esa espada? No me lo digas, prefiero no saberlo. Creo que ya me hago una idea. Algo está ocurriendo, se trata en la cara. Me gustaría ayudar de algún modo, pero solo sé hacer una cosa. Pues claro que puedo hacer algo. Mira que no darme cuenta antes. Entonces, forjame el arma. Forjame el arma. ¿Sabes esta espada que llevas aún no está toda la afilada que debería? Si tuviera dos minerales maestros, no me hagas recolectar cosas. Y a ver si lo adivino. Hay que ir a la mina. Hay que ir a la mina. Pero claro, no es un material que se encuentre por ahí tirado. De hecho, yo ni siquiera lo he visto nunca. Hay que ir a la mina. No me has dicho qué materiales son. ¿Quieres que puedas encontrar algún mineral maestro? Con dos de estos dejarás tu espada afilada y de puta madre y todo eso. Súper guay. No se te olvide de tragarme los cuando los encuentres, ¿eh? ¿Tú tienes algo que decir? ¿Has visto el resto últimamente? Teníamos una entrega acordada, pero se lo ha tragado la tierra. Me temo que si no conseguimos su mineral, poco podremos hacer. O algo así. Hay que conseguir minerales maestros. Lo de mejorar la espada me interesa razonablemente. Así que lo intentaré hacer. Pero me juego lo que sea que va a haber algún mineral de esos misteriosos en la mina. En la mina que fui el otro día y no había nada. Pero para eso necesitaré alguna mejora para poder levantar piedras grandes. Casi seguro. O explorar alguna otra zona que me saltara. Y no me apetece la mina esa era un porculo. Pero tendré que volver eventualmente. Pero bueno, nada. Lo que quiero decir es que cortaré aquí. Voy a rezar a Super Pato. Porque tengo que compensar la balanza kármica que he alterado. Espérate un momento. Uh, pieza de corazón. Sabía que tenía que ser una pieza de corazón. Pero no he descubierto en la casa del tío este cómo paso por aquí. A lo mejor viajando entre dimensiones. La respuesta a todos los problemas siempre es viajar entre dimensiones, maldita sea. O no sé pensar en 3D. Vale. Hecho. Un misterio solucionado, fíjate. El próximo día... Lo que quiero decir. Voy a rezar a Super Pato. Porque tengo que... Voy a viajar a mi casa y así tardo menos. Que se me olvida que es una cosa que puedo hacer. Voy a viajar a mi casa. Voy a rezar a Super Pato. Porque después de haber rezado en las estatuas de Lucifer, Pato, este alternativo. Te voy a compensar. Te voy a compensar rezando al auténtico y único dios. Super Pato. Rato se han guardado. Llevo un buen rato jugando. No quieres... Sí, quiero, sí. Quiero guardar y quiero salir y me voy a mi casa a llorar. Y perdóname, por favor, Super Pato, porque he pecado. Pero nada más. Ahora sí. Vamos a terminar aquí. El próximo día. El próximo sábado. Sábados. Se dice la tarde. Aproximadamente. Hoy he tenido que retrasarlo un poco, pero... Para poder subir XCOM. Que es que tarda 10 horas en subirse por algún motivo. Cosas mías que no vienen a cuento. Estaba flagelándome por rezar a Satanás Pato este. Pero bueno. Madre mía, estoy fatal. Espero que no se oigan muy fuertes los tosillos estos. Pero bueno. Próximo día más. Live stream. No puedo terminar. No puedo terminar. Me castiga Dios. Próximo día live stream. Como siempre en Twitch, en YouTube, en esas cosas y eso. Nos vemos entonces. Sábado. Seiza la tarde aproximadamente. Nos vemos entonces. Sábado. Live stream. Ya lo he dicho 20 veces. Hasta la semana que viene. Nos vemos entonces. Adiós.